Oiga, disculpe usted. ¿Yo? Sí, usted. Cuénteme, ¿qué hace aquí? Yo trabajo en energía nuclear. Todos los días, muy temprano, desde hace 50 años, alguien enciende una luz aquí. Y da comienzo a un ciclo del que todos formamos parte. Uno que se inicia aquí, desde nuestras manos y por nosotros. Una cadena virtuosa con individuos llenos de ideas diferentes. Porque la igualdad no es creativa. Y nuestro trabajo se enriquece con cada una de nuestras visiones. Yo también trabajo en energía nuclear. Y gracias a nosotros, una infinidad de productos llegan sanos y libres de contaminación a tu mesa. Porque sin nosotros, más de 2.000 toneladas de alimentos, cosméticos y remedios estarían vulnerables. Por ejemplo, los hospitales no contarían con material médico quirúrgico y nuestra salud estaría en riesgo. Eso, sin contar con el impacto que tendría sobre la industria, ya que gracias a nuestro análisis, tenemos una minería más productiva, un medio ambiente controlado y una industria energética más eficaz. Yo trabajo en energía nuclear. Y aquí le abrimos las puertas al conocimiento. Tema en el que somos expertos y únicos desde hace 50 años. Porque estamos enfocados en nuestro capital humano. Son nuestras propias personas las que unidas dan el enganaje perfecto para ayudar a otras personas. Personas como usted, como las miles que nos visitan cada año, como las cientas que capacitamos en protección radiológica y que son beneficiarios de nuestra misión. Un Chile mejor. Porque cada una de las metas que nos planteamos y cumplimos año a año, tiene un beneficiario real. La salud, la alimentación, la seguridad. El desarrollo de nuestro país. Tu país. El que avanza gracias a que todos somos parte de esa visión. Utilizar las aplicaciones nucleares y convertirlas en contribución. Una que está muy cerca de todos los chilenos. Enumerar la cantidad de publicaciones que hemos producido en estos 50 años es enumerar los avances en el país en desarrollo tecnológico, innovación alimentaria, reducción de residuos, eliminación de plagas, en la lucha contra el cáncer. Y este sistema de 330 personas son los que han ayudado a fundar 50 años de energía nuclear en Chile. Pero más aún, que hoy comienza a fundar las 80 de los próximos 50 años. Parados sobre hombros de gigantes, vamos por la investigación y desarrollo. Porque somos un instituto de ciencia y tecnología de redes de trabajo con miras hacia Chile y hacia el mundo. Porque una idea puede cambiar el mundo. Nosotros rompimos un paradigma mundial. Leímos a la comunidad científica internacional la posibilidad de resolver problemas gigantes con dispositivos en miniatura. Yo trabajo en energía nuclear. Y quiero contarte que cada pieza que forma esta máquina llamada Sechen y que hoy cumple 50 años, la hicimos nosotros. Porque el ciclo comienza y termina aquí. Son nuestros profesionales los responsables de cada detalle. De su motor, de sus beneficios y de su seguridad. Desde su fin hasta su vuelta a nacer. Y nos hemos especializado tanto que, gracias a nuestro trabajo, cerca de 30.000 pacientes son atendidos al año para diagnosticar y combatir el cáncer. Y ojo, que este año inauguraremos nuestra nueva planta de producción. Y con esto alcanzaremos estándares de calidad y seguridad nunca antes logrados. Y el brazo de la Sechen es tan largo que llega hasta las zonas rurales, donde nuestra apuesta por las buenas prácticas agrícolas ha ayudado a nuestros agricultores a ahorrar, a cuidar sus suelos y a la toma de conciencia. Porque el cuidado del medio ambiente es una tarea de todos los días. Y un compromiso con los usuarios de nuestras instalaciones, nuestros vecinos y tu familia. Y por eso, controlamos más de 20.000 dosis de radiaciones al año. Para trabajadores como yo, que trabaja con energía nuclear. O como tú, que toma radiografías en un centro médico. Y estamos atentos a ti, que trabajas en la industria. O tú, que trabajas en la minería. O tú, que trabajas en medicina. Porque la Sechen es mucho más que un reactor. La Sechen es 24.000 litros de sangre radiada al año para transfusiones. Es fieles para salvar la vida de pacientes gran quemados. La Sechen es hueso para trasplantes. Es acompañarte en este proceso y estar atento a cualquier emergencia. La Sechen es futuro. Es el desarrollo de nuestro conocimiento único y experto al servicio de todo el país. Y este año, todo el año, vamos a celebrar contigo. Ven a participar de nuestros eventos científicos. Bienvenidos todos a aprender de nuestros expertos. Y a darse cuenta de la calidad de nuestro trabajo. Pero estén atentos, porque van a ocurrir cosas. Cumplimos 50 años y vamos por muchos más. Tenemos nuevas energías para seguir creando. Nosotros trabajamos en energía nuclear. Y este año, nos va a saber. Ven a celebrar con nosotros. ¡El año de la Sechen! Comisión Chilena de Energía Nuclear Sechen. 50 años de ciencia y tecnología al servicio del país. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!